En fin, no vamos a entrar demasiado con Aitor, porque como se va de cuatro para empezar un programa relacionado con el mundo del corazón en Antena 3, ya tendremos tiempo de hablar de ti. ¡Qué malvados somos! En fin, Aitor, de todos modos, Aitor, si te esfuerzas algún día serás como Ana Rosa Quintana. ¡Joder, menuda suerte! ¡Perdón! Bueno, por cierto, esta mañana Ar ha interrumpido a Raquel Mosquera cuando ha empezado a hablar de la entrevista que van a hacerle esta noche a Toni Anipke en Antena 3. Lo he dicho todo ahí como entrecortado, pero porque me faltaba aire. Pero bueno, tú, vamos a ver, una cosa. Tú me empiezas preguntando una cosita y a Raquel no. Pero Raquel, hija, si no te lo preguntamos nosotros que te queremos, que te respetamos, que somos tus compañeros. A ti no te importa, a ti no te importa que Toni hable porque... Perdóname un momentito que tengo yo algunos temas también en el programa, no tan importantes como este, pero hay algunos que... Mira, de todas formas, si queréis, te lo digo a Ana, que me da apuro porque estoy aquí, lo único que como es otra cadena, Toni precisamente hoy va a un programa de televisión. ¿Pero, pero va a hablar de ti? Mira, claro, es que... Pero hoy hay un capítulo, ¿Dementes Criminales? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya no he encontrado al asesino y se van a quedar todos muertos. ¿Ahora? Hasta el muerto, hasta el muerto. Oye, no, 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 now, no, 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 ya en serio, no hablamos el lunes, Raquel. Hombre, es que a quién se le ocurre hacer propaganda de un programa de otra cadena... ¿Por qué? Porque te cuento por qué. Porque te cuento por qué. Porque la entrevista la hace un programa, la hace un programa que se emite en otra cadena, pero en realidad es un programa de la productora de Ana Rosa Quintana. Oye, ¿hay algo que no tenga? Revista, programa, productora de tele... Creo que está pensando en montar un grupo. Creo que va a montar un grupo que se llamará Ari y sus chicos cantarán cosas yeye. Y eso, ahí bailando todos. O sea que si Tony Anipke va esta noche ¿A dónde estás, corazón? El lunes tendremos vídeos de él. Oye, ¿y dirán bien su nombre? Porque hay gente que no sabe decir bien el nombre del marido de Raquel Mosquera. ¿Quién puede ser tan tonto de no decir el nombre Anipke? Pues... ¿Complicado no es? ¿A Anipke? Bueno, es Anipke, pero ahora lo verás, ahora lo verás porque los chicos de la cueva nos han preparado un vídeo recopilatorio de gente diciéndolo mal para celebrar nuestros 50 programas. Podemos escuchar cosas interesantes de verdad. Cosas como que Tony Anipke a veces... Atención porque esto es muy fuerte. Parece ser que lo único que quería Tony Anipke era legalizar su situación en España. Estamos con asuntos centrales esta noche que es Tony Anipke porque nuestras cámaras han estado con él. Una mujer que conoce muy bien a Tony Anipke. Tony Anipke parece que está atravesando malos momentos. Yo de la familia de Tony Anipke. Raquel Mosquera y Tony Anipke se han separado. Yo me he separado de Tony Anipke. 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 Estamos con Tony Anipke esta noche para aclarar muchas de las dudas que nos asaltan. Tony Anipke. A ver, Ángel. Ángel, repite conmigo. A. Nick P. Que T den. Ángel. Vale, qué más da, cómo se llame el tipo ese. A mí lo único que me importa de este es no encontrarme en un callejón oscuro. Lo demás, me da igual. Oye, ¿ahora qué me acuerdo? ¿Cómo terminó lo de meterse al diván en antena? Pues como acaban las cosas estas de ahora me enfado y me voy, volviendo a plató. Es el programa de, ya sabes, el programa de Cantizano va así. Te pagan por ir, te pagan más y vas y te vas, y luego ya te dan mucho más dinero. Si te vas, vuelves y luego ya te puedes ir, volver, insultar. Luego tienes varias opciones, ¿cómo serían irse? O sea, dependiendo un poco de lo que hagas, pues tienes más dinero o menos. O sea, volviendo. No, es que me está doliendo la cabeza. A ver, vamos a ver. Temprano y el otro volvieron. Sí. ¿Vale? Porque ellos son muy dignos. Son muy dignos, se fueron, pero son muy dignos, querían irse, pero el cheque es el cheque. La pasta es la pasta, que se dice también. Y además volvieron a lo John Wayne. Fíjate los rápidos que son los que ponen los rótulos en Antena 3. Vuelvo a decir, aunque ellos vuelvan a decir que no, que tienen querellas, tanto uno como el otro, y que no me voy a sentar con ellos. Pero como que esas mismas preguntas, yo creo que se las estoy respondiendo a cualquiera de los otros invitados, que es un colaborador, perdón, que me lo haga con todo el gusto. Pero también tienes que entender que ellos se sienten con nosotros. ¿Y qué pensó cuando Julián Muñoz se pone en huelga de hambre, cuando detienen a Isabel y cuando la detienen a usted gana peso? Y ahí, ahí. Se rebelan e irrumpen en plató. Son súper rebeldes. Antes de que eso pase, aunque el mejor es el otro, hacen enmudecer a Maite Zaldívar al irrumpir en plató. Miguel Temprano y Albert son súper valientes. Mira, se sientan delante de Maite. Ahí entran ahí como... Yo creo que estaban fuera en plan, ¿hay huevos o no hay huevos? ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¡Vamos! Ahí los dos, en fin. Yo ya estaba esperando algún rótulo en plan, nuestros colaboradores los tienen más grandes y mean más lejos que ella. ¡Ángel! Joder, mira que eres bestia, ¿eh? ¡Vamos a Maite! Perdón. Yo creo que si salen tanto fuera es porque acaban de pintar el pasillo y les ha caído muy apañado y no sabrán cómo enseñarlo. Puede ser, puede ser. Maite, vente a ver el pasillo, que lo hemos pintado bien. Y ahora, atentos, porque hemos conseguido algo por lo que pagarían millones los del tomate y los de en antena. Unas declaraciones en exclusiva de la Pantoja. Sí, sí, no, han oído bien. Unas declaraciones de la auténtica Pantoja. Son nuestras cosas que nunca te dije. Una vez me preguntaron qué es un pesado. Es muy fácil. Un pesado es alguien que cuando le preguntas cómo está, va y te contesta. Cosas que nunca te dije. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Pero qué pasa? Oye, que yo no... Silencio a todo el mundo, ¿eh? Que yo no he engañado a nadie. ¿Alguien me ha dicho que fuese Isabel Pantoja? Lo ha dicho alguien, porque yo no. Yo he dicho bien claro la Pantoja. Y esta, pues es también la Pantoja. Silvia Pantoja, su prima. Así que no me vengan ahora con historias. Levantate, te he traído un regalo. Léela, léela. Venga. Se parece a ti. Gracias. Para mi superamigo Ángel. No preferiría que te pegase. Nuestra amistad es tan grande como un elefante. Como un elefante de peluche. Punto. Punto. Brillante como un diamante. Pe... Pequeñín, déjame que te achuche. Hoy no te acompaño porque es que me tengo que ir al teatro que actúo en el Auditorio de Pamplona y tengo prisa. Publicidad. Ah, pero por cierto, por cierto, que a partir del martes 19 de junio y hasta el 1 de julio vamos a estar, mi amigo y yo, en los Irrepetibles, aquí en el Teatro Marquina de Madrid, que si quieren venir a verle y a mí, nuestra amistad, a la venga que tengo prisa. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Qué tal? Pues mira, hoy como cada viernes, ya sabes lo que toca, el famoso español más famoso de la historia. Ay, es verdad. Ya saben, amigos, que en Sé lo que hicisteis estamos aprovechando la enorme cabeza que tiene Miki no solo para darnos sombra, sino para exprimir el archivo de imágenes que tiene, porque se acuerda de todo, todo. Y así, basándonos en imágenes míticas de nuestros personajes más populares, dentro de unas semanas decidiremos cuál de ellos es el más famoso de la historia. Gracias, Anne. Bueno, Patricia, ya sabes que... Aquí está. ¿Tú ya sabes qué? ¿Para qué es ese palo? ¿Qué palo? Ah, este. Bueno, esto, esto es para hacer de Debbie Allen, la profesora de fama, ¿te acuerdas? Y contarte que la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con un euro veinte, que es lo que os va a costar el mensaje para votar por vuestro famoso. Ya, eso es. Pero antes, Patricia, vamos a conocer el nombre de la quinta finalista. Acuérdate que las candidatas eran estas. Carmina Ordóñez, Sara Montiel, Penélope Cruz, Marujita Díaz y Bárbara Rey. Y la más votada ha sido... ¡No me lo digas! Y no me lo digas, dame pistas. Es más divertido. A ver si lo adivino. ¿Cómo que te de pistas? Ay, pues sí, pues tú define a la ganadora y yo voy descartando a las otras. A ver si acierto. Venga, vale. A ver, pues, a ver. ¿Es morena? O sea, que Bárbara Rey no es. No, vamos bien. Venga. Esto, la ganadora nunca ha enseñado sus partes en un yate con José Manuel Parada. Entonces, cae Marujita. Nos quedan Sara Montiel, Carmina y Penélope Cruz. Perfecto, perfecto. Pues, ¿está viva y es actriz? Pues, eso lo son Sara y Penélope. Ya, pues, espera, que especifico un poquito más. ¿Ha triunfado en Hollywood? Es que pasa atrás de lo mismo, Miki. Ya, pero esta no se lo ha inventado. ¿Eso es Penélope Cruz? ¡Eh! ¡Eso es Penélope Cruz! Pasa a la gran final del famoso español, más famoso de la historia, por cosas como esta. Buenas noches. Hoy, la pantalla amiga de Telecinco se llena de emoción y aventuras. Un nombre ya mítico, Indiana Jones. Nos hará disfrutar de los momentos más emocionantes, espectaculares, emotivos. Una historia protagonizada por Harrison Ford y creada por Steven Spielberg. Estamos seguros de contar con su grata compañía. Estamos seguros de que se divertirán. Así que, tomen asiento en su cine. Cinco estrellas y feliz noche.